Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a explicar cómo se hacen los lavados de los filtros de carbón activado y el filtro de sobrizador de recinaje térmico. Vamos a comenzar con el filtro de carbón activado. Lo primero que se tiene que hacer antes de cualquiera de los dos lavados, independientemente de cuál es el piso, si van a ser uno solo y no los dos, es cerrar la válvula de drenaje. ¿Esto para qué? Les enseñaré a veces esta balanza. ¿Se cierran? ¿Esto para qué? Porque el drenaje que vamos a utilizar para que se vaya todo el agua del lavado de un filtro está conectado a un nuevo drenaje del despachador. Si no cerramos esta llave, corremos el riesgo de que el agua comience a salir del despachador. Algunos despachadores tienen que pasar con válvula H y no requieren este movimiento. Otros tienen una válvula en otra posición, pero siempre se le da una válvula en el suelo y de una pulgada. Después de cerrar la válvula de drenaje, lo segundo que tenemos que hacer es ya comenzar con los movimientos de los filtros. Normalmente estar en posición de service y filter, que es básicamente la misma posición, es donde lleva el relojito de arena. Siempre que vayamos a hacer un movimiento de las válvulas, la bomba debe estar apagada. Entonces, ahorita comenzamos. Vamos a hacer el movimiento de la multiválvula del filtro de carbón a la posición de backwash. Y quedaría en esta posición. Ya con nuestra multiválvula en la posición de backwash, como arrancamos la bomba si el sistema es automático en el frotador. Vamos a sacar el frotador. Y lo dejamos reposando hacia abajo. Cuando queramos apagar, vamos a juntarlo hacia arriba. Nosotros lo vamos a seguir. En esta posición, no está durante al menos 5 minutos, el agua va a comenzar a salir por esta marguera. Y se irá al drenaje. Todo esto se está ahí yendo al drenaje directamente. Si notan que el agua comenzó a salir un poco negra al principio, es completamente normal. Poco a poco, se irá a aclarar, aquí lo vamos a esperar a 5 minutos y se irá a todo. Bueno, como podemos ver, a veces está ofrendiendo un poquito de oscura el agua. Les digo, es completamente normal. Es porque esto es porque se inyecta el sentido dentro del filtro. Después se va aclarando a los pasos de agua. Tras corrida de estos 5 minutos de estar en la posición de fast find, que es la posición de retrolabado, vamos a parar la bomba. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a voltear el flotador y se va a detener la bomba. Este modo puede estar recargado y se puede montar aquí. Ahora vamos a mover la multiválvula a la posición de fast find, que es la posición de infarn. Ahora, tiramos nuevamente la palanca de la multiválvula, hasta que sienta que impone la posición central. Ahí está en la posición de enjuague. Ya tenemos la multiválvula en la posición de enjuague. Ahora vamos a arrancar de nuevo la bomba. Y dejar correr, tal vez, a menos 5 minutos. Puede ser de siempre en infracción con el pobre que se vaya a todos los que se apagó. Mientras está llevando a cabo el limón en el filtro, vamos a verificar que es lo que está pasando en el filtro interior. En un proceso de operación normal, en la posición de filtro, el agua normalmente va por los tostados del tubo. Aquí, en todo esto, esto está en el interior del filtro. En el filtro, alrededor del tubo, va cargón activado, grava, arena silica, en el filtro profundo. Entonces, el agua trae un filtro mayor y distante. Y en el fondo, se mete por este tubo y ya corre por el centro sin volverse a revolver. Entonces, pasa al siguiente proceso. En el proceso de retrabado, ¿qué es lo que pasa? Se cambia el sentido y el agua ahora entra por el interior del tubo. Y desde abajo, se expanda por el exterior y se levanta todo el carbón activado, todo el tipo de puño. ¿Qué es lo que hace? Que se libera todas las partículas, toda la materia que se puede haber estafado en el filtro mecánicamente. Y además, todas las partículas que absorben, toda la materia orgánica que absorbe el carbón, como las, como las, como las, se vienen a juntar las partículas de carbón y hacen que se libre toda la materia orgánica que absorbe el carbón. Entonces, el filtro se va a drenar, es la pequeña y es de eso. Ya, después de que se venga por aquí, ingresa por este colector y se va a drenar. En la posición de enfoque, el filtro es el normal, corre por el exterior, bien, por este, por este espacio, corre por el exterior y desde abajo entra por el colector interior y entra por el tubo, por el tubo central y lo que hace aquí, en vez de ir a la misma posición, se va a drenar. Entonces, vamos a ver, estamos desde el lado, porque esa pieza debe estar por la suspira. Ya, con esta posición tiene una difícil, regresamos a la normalidad, el agua corre por el interior, entra por el colector interior desde abajo y sale por el colector interior desde abajo en el encuadre. Levantamos el flotador para que se pague la bomba, lo dejamos al final y hacemos el último movimiento, que sería regresar la multivárbola a la posición de filtro. Así es como debe estar siendo. En la posición de filtro. Y aquí el filtro de carbón ya está lavado. Ahora vamos a llevar a cabo la regeneración y el retrolavado del filtro suavizador de resina catélica. Esta resina catélica absorbe el carbonato de calcio, que se conoce comúnmente como dureza, y es un momento en el que se satura y ya no está absorbiendo más y deja pasar el carbonato de calcio. Para que esta resina se vuelva a liberar, es necesario que sea tratada con cloruro de sodio, con sal en el filtro lo más puro posible. Nosotros manejamos y recomendamos la sal tipo Pell. En marcas ya son más que nada gustos de cada quien. Nosotros manejamos la Acquaex y algunas veces la Ideotec. También está la Puricor. Todas son marcas seguramente buenas. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pueden tener un tanque de salmuela, como los que se comunen bien acompañados con su filtro suavizador. Pero realmente no es como que tenga un fin exclusivo. O sea, un uso exclusivo se puede utilizar, la verdad, cualquier depósito, porque tenga una capacidad mayor a 60-80 litros. Porque en sí lo que lleva a cabo el proceso no es el tanque, sino es la sal y que los tiempos y las capacidades sean más adecuadas. Vamos a comenzar a vaciar la... 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 Esto pues si son socios de Oasis, ya deben de tener un depósito de sal así es como se debe ver en el fondo. ¿Qué es la diferencia de esta sal? Pues que como no vienen granos pequeños, también una de las principales ventajas es que no puede ser succionada por la manjerita y que pueda provocar una afectación en la multiválvula. Un filtro normal de... Perdón, un tanque normal de sal muera obviamente sí lleva sus sedazos y sus mallas, pero como les comento, realmente no es de suma relevancia lo que pueda... lo que pueda influir estos sedazos. Se puede evitar colocando cualquier otro tipo de malla. Ahora que ya tenemos la sal en nuestro depósito de sal muera, lo que hay que hacer para que se forme esta sal muera es inyectar agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a voltear la multiválvula a la posición de... Brine Refill. De hecho aquí el simbolito es muy claro. es para rellenar el depósito de sal muera. Tiene una flechita y abajo se está simulando un depósito. Ahí lo pueden ver. Ok, ahora sí. Volteamos el flotador. Bien. Aquí podemos ver en la manjerita que está comenzando a llenar. Aquí no hay un tiempo específico. Bueno, siempre es el mismo tiempo pero... pero vale también la función de tubería y eso. Aquí es para que se llenan al menos un cuarto litro de agua. Que en este caso va a ser a la que se topere la capacidad de depósito. Bueno, pasados aproximadamente 12 minutos ya vemos que se está llenando el depósito. En este momento es cuando vamos a voltear el flotador para que se apague. Y volvemos a lo que les decía mostrar que se mueva la multivárbola debe estar apagada. Ahora que ya está la mezcla de sal muera que es agua y sal vamos a mover la multivárbola a la posición de de Brine Stop Regen. Bueno, en este caso viene solo la R. Significa regeneración. En este paso es donde va a comenzar a sucionar toda la sal muera que la está inyectando y está entrando en contacto con la resina. Todavía durante este proceso se está yendo gran parte del agua que ya entró con sal por el drenaje. Y bueno, aquí ya vamos a arrancar para que comience la regeneración. Aquí vemos que está yendo el agua para el drenaje. Ahora estar siguiendo esta agua que me da una reacción que se conoce como vacío, como lo que tiene en esta como el drenaje es un inyecto. Entonces, mediante un efecto de vacío es que actuarle esta agua con sal y armar la multivárbola. Recuerden que si son un depósito de armas pero también tienen un depósito o algo parecido a este. Ese depósito viene acompañado con este tubo de distribuidor que impide que se opcione granos de sal. La manguerita la pueden sacar y solo introducirla aquí cuando vayan a ser lavadas. Esta manguerita la pueden retirar del tubo completamente y llevar el depósito de otro lado y en su cáncer es un poco cómodo en el depósito de la misma posición. Y bueno, ya estamos cerca de que se consuma toda la salmuera. Inicialmente bajamos alrededor de 12 kilos de la sal que es la almohada como podemos ver. Ya disminuyó un poco la cantidad de sal que tiene. Ya debe de haberse consumido unos 4 kilos aproximadamente. Y el nivel del agua vemos que ya acá prácticamente se está al mismo nivel que el de la sal. en este momento es cuando ya deberíamos de apagar la bomba para que no esté también agarrando aire por la manguerita y no se puede ser un poco más la bomba. Apagamos la bomba. La dejamos de ahí. Y ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso ya es el mismo que el de acá, el retro lavado. ¿Para qué es el retro lavado? Básicamente es lo mismo acá para que se eviten las partículas de si le hubiera todo lo atrapado. Pero en este caso tiene otro producto de propósito. Es que toda la sal que se pueda haber quedado dentro del filtro salga y ser expulsada al drenaje por medio de este retro lavado. ¿Para qué? Para que después nuestro producto no se encuentre desestado por esa enorme cantidad de sal que se encuentra alojada en el filtro. Vamos a moverlo hacia la parte de Pacwash. Y ahí escuchamos el clic de cómo en buena. Ahora sí, encendemos la bomba. En este paso le vamos a dar 15 minutos ya que si hay que usar una buena cantidad de sal y es importante que se respeta este tiempo ya que de lo contrario puede que no salga esto simple del todo y se siga lo tanto tanto. Bueno, transcurrido los 15 minutos en el paso del retro lavado nos ponemos vamos a parar la bomba y pasamos a ser el último paso ya daré los dos filtros de filtro de utilizador. Aquí son dos posiciones las que siguen porque la siguiente posición es en service y en la posición de service es donde debe estar funcionando normalmente. Entonces nos saltamos hasta la posición de fast range y en esta posición se va a dejar 10 minutos por último. Aquí ya es lo último que puede tener de salmora dentro del tanque es para que se expulsa al drenaje. Y ahora sí, arrancamos. y el antip y el trinco. Ya tienen los compados que están terminando la parte del infuario aquí ya lo que procedería sería volver a ver el flotador que haya apagado y la posición de la válvula debe de quedar en service. Ahí se escucha clic y sería retroceder hacia la izquierda en service a la izquierda. Ahora bien, como les comentaba, esta manguerita la podemos sacar y la podemos guardar por aquí atrás y después esto lo que sí es tan bonito es retirar. Ya terminado todo esto, recuerden, es muy importante esa válvula volver a abrir la del denaje para que pueda seguir en operación del drenaje del fachador venus y damos por terminar el mantenimiento del robador para los pinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!